¿Qué es lo que llevo mi cabello así? Bueno, llevo mi cabello así, es un estilo crespo, son extensiones, se llaman kinky. Estoy en un proceso de transición ya aproximadamente dos años, donde decidí dejarme mi cabello natural. Llevé el cabello liso desde mis 15 años, entonces pues decidí empezar de cero. Me corté todo el cabello, empecé a usar extensiones, que fue algo lo más parecido a mi cabello natural. Por eso me empecé a colocar esas extensiones y en este momento estoy en el proceso ya de dejarlas y mostrar mi cabello natural.